Se suman muchísimos partidos que quieren compartir esta propuesta, que están preocupados por el futuro de Corrientes y que están agotados de lo que ha pasado en los últimos años. Y eso hace, por supuesto, a tener primero la tranquilidad que quienes se suman vienen con un compromiso de trabajar juntos para que a Corrientes les vaya mejor. No de una negociación, de un espacio político electoral únicamente, sino de un espacio donde todos podamos colaborar en un proyecto que sea sustentable. ¿No está definido todavía? Todavía no, todavía no está definido. ¿Sería por fuera del justicialismo? Sí, nosotros venimos diciendo que es el momento de una gran apertura del justicialismo y de los partidos que hoy nos acompañan y que, por supuesto, la propuesta que hoy queremos llevar a Corrientes de apertura es sumar a todo, puede ser alguien por fuera de la política también. Es importante que todos los correntinos seamos partícipes y que nos involucremos en política en una etapa muy importante que es este 8 de octubre se elige el futuro de Corrientes. Si queremos seguir con un modelo... Del otro lado se suena el nombre de Gustavo Valdés. Es como posible candidato ya de Encuentro por Corrientes. ¿Qué opinión le merece este candidato? Le deseo lo mejor y que realmente podamos debatir sobre cosas concretas. Que no me vengan con historias como pasa en Corrientes, de que ni el gobernador se hace cargo de los problemas que tiene en los últimos 16 años. Que siempre le echa la culpa al otro. Yo vengo a asumir mi responsabilidad como candidato y como futuro gobernador diciéndole a los correntinos que voy a trabajar todos los días, como lo dice la municipalidad, para hacerme el cargo de los problemas y no echar la culpa a otro. Eso es lo que necesitamos en Corrientes. Hacernos cargo los correntinos de lo que tenemos en nuestra provincia, que es una provincia rica, de mirar las realidades que no podemos seguir siendo los correntinos pobres en el ámbito que vivimos y empezar a generar oportunidad y riqueza para todos.